¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy estaremos hablando sobre la supuesta segunda temporada de Como Tú, No Hay Dos. Así que si les interesa el tema de hoy, pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. La serie de Como Tú, No Hay Dos ha llegado a su final. Y sin lugar a duda es una de las series más exitosas que ha tenido Univision. Ya que esta serie superaba las 2 millones de televidentes diarios. No sé cómo fue el éxito en México, pero en Estados Unidos, Como Tú, No Hay Dos fue un gran éxito total. Por eso muchos se preguntan, ¿harán una segunda temporada de Como Tú, No Hay Dos? Pues les cuento que probablemente harán una segunda temporada. Pero primero ya se estrenaría en Univision. Ya que la primera temporada se estrenó en México primero, pero la televisión que empezó esta serie nunca pensó que esta serie rompería récord en Estados Unidos. Así que es muy probable que habrá Como Tú, No Hay Dos, 2. Déjalo en los comentarios si quieres que hagan una segunda temporada de esta serie. Compárteme tu opinión en la caja de comentarios. También les quería decir que no olviden suscribirse al canal, que eso me ayudaría mucho a seguir creciendo y a seguir subiendo videos para todos ustedes. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!